Inicia la reacción en cadena o la bola de nieve contra la impunidad. Ciudad de México, a 1 de marzo del 2013. El gobernador de Tabasco, el perrevista, Arturo Núñez Jiménez, informó el 22 de febrero pasado que del gobierno pasado, encabezado por el priista, Andrés Granier, heredó una deuda superior a los 17 mil millones de pesos. Aseguró que al llegar al gobierno encontró desorden financiero, corrupción y faltantes entre recursos federales que llegaron al estado para programas de salud que nunca fueron aplicados y que en ese caso ascienden a 1.900 millones de pesos. Hoy se publicó en el noticiario matutino de una cadena de televisión nacional una parte del recuento de los daños. Aquí tiene la historia. Vamos a empezar con esto. En el estado conocido como el EDEN, la anterior administración, la del perrevista Andrés Granier, es acusada de quebranto económico y además de dejar la entidad sobreendeudada. El gobernador Arturo Núñez pide a las autoridades federales voltear la vista a Tabasco. Esto mismo esperamos funcione para lograr identificar plenamente a todos los corresponsables del saqueo a Tabasco. El gobierno de Tabasco enfrenta el siguiente adeudo. El gobernador informó que ya se presentaron demandas contra exfuncionarios de la administración anterior. Ante la Secretaría de la Contraloría de Tabasco, la Secretaría de la Función Pública de la Federación, así como ante la PGR y la Secretaría de Hacienda. Dijo que los responsables del desfalco no podrán esconderse. Hay mecanismos de colaboración con instancias de otros países y con la Interpol para que siempre se pueda localizar a quienes hayan delinquido y sean presentados ante la justicia. Diputados del Congreso local exigieron una investigación a fondo y la aplicación de la ley a los exfuncionarios que desviaron los recursos del pueblo de Tabasco. Si hay pruebas de corrupción, de enriquecimiento ilícito, se aplica la ley. El primero que se debe investigar es al exgobernador del estado, Andrés Granier, a su familia que ya sabemos que incluso está relacionada también con este desfalco financiero en el estado. Ya están investigaciones muy fuertes a nivel federal y tenemos que esperar cuáles son las soluciones. El gobierno del estado de Tabasco presentó las denuncias correspondientes para que se investigue el destino de la deuda de Tabasco que es de casi 22 mil millones de pesos. Juan Manuel Ramírez Osorio, Noticeros Televisa.